El presidente Enrique Peña Nieto presenta decálogo para fortalecer el Estado de Derecho. Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más de 1,800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces. Las elecciones del próximo año se desarrollarán de manera segura, afirma el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Coordinamos esfuerzos con los estados y municipios para que en el ámbito de nuestras competencias aseguremos el orden y la libre concurrencia de los mexicanos en la jornada electoral. Frente Frío número 15 provocará bajas temperaturas en gran parte del país. PGR atraerá el caso de los 11 cuerpos localizados en Chilapa, Guerrero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo rechaza reducir la producción de crudo pese al desplome de precios. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar y estamos a viernes. Raimundo Riva Palacio, Paco Agunes. ¿Cómo estás, Ana María? Viernes, un viernes muy frío esta mañana aquí en Valle de México. Cuatro grados centígrados, el frío. Bastante frío, sí. El frío y la sensación debe ser, porque aquí no se mide la sensación del frío, debe ser como de unos... De uno. De un grado. Dos grados. Dos grados centígrados, es decir, la sensación siempre es más frío de lo que existe. Pero, bueno, en este día, muy, muy frío, todos somos Ayotzinapa. Todos. Esto es lo que dijo el presidente Enrique Pellaineto en una de estas partes del discurso que produjo ayer, donde ya lo vamos a analizar, pero este grito de todos somos Ayotzinapa, pues, arrebata esta frase, o trata de arrebatar la frase, o de sumarse al grito nacional. Le sume como propio. Todos somos Ayotzinapa, que es, dicen, es que no hay una autocrítica, creo que sí. Creo que cuando se refiere a Ayotzinapa y a decir todos somos Ayotzinapa, está reconociendo alguna crítica. Yo veo que el discurso del presidente es la primera respuesta del Estado ante la crisis. Más allá del escepticismo y la crítica que hay, ya lo veremos más adelante al irnos punto por punto las debilidades y las fortalezas de esta propuesta, pero sí es una respuesta recibida en este momento a nivel nacional e internacional con muy poca euforia, con muy pocos aplausos y hay que, también hay que decir que el humor social en este momento, pues, nada iba a ser suficiente. ¿Qué tiene que ver con expectativas más que propiamente con el discurso? Porque el discurso, digamos, como tal medidas, la tercera de la policía es muy impactante. Es decir, en términos de política pública, pero la expectativa era mucho mayor. Sí, sí. Sí, ahora, ¿cuál era la expectativa? La expectativa mayor era que el presidente saliera en una cadena nacional a darse latigazos en la espalda y flagelarse. Y aún así, eso no es suficiente, ¿verdad? Si se hubiera inmolado en el zócalo, hubieran dicho, ¿por qué está consumiendo gasolina? Entonces, en este momento nada es suficiente. Ya veremos cómo se empiezan a desdoblar estas iniciativas para ver el mediano y largo plazo, que creo que ahí está la gran debilidad, que hay cosas que se requieren para hoy. Y prácticamente todo esto, todo lo que presentó, hay unas de largo plazo, hay unas de mediano plazo. Pero a lo mejor habrá otras, como lo de la policía única, que se empiecen a sentir inmediatamente. Pero ya vamos a entrar a ver este tema de una manera mucho más amplia. Ya no perdamos realmente el tiempo. Vámonos con el país informativo de la agencia intércita. 72% de los impactos lo tiene, pues precisamente el planteamiento del presidente en materia de justicia, que creo que es un giro programático de su administración. El tema de la legalidad, de la corrupción y de la rendición de cuentas no estaba en la agenda del primer tercio del sexenio. 9% de los impactos se desploma aquí. El interés informativo es ya la respuesta del PRI a las reformas. Dice, hay que acelerarlas. También el PRI va a tener que estará negociando en este momento cómo procesan las iniciativas que todavía no llegan a ninguna de las cámaras y cómo plantea el propio PRI una propuesta complementaria a esta iniciativa del presidente. Esperamos tener hoy mismo al presidente del PRI para que nos hable un poco más sobre este plan complementario. 8% de los impactos es toda esta información que circuló desde antier, desde este miércoles, en la televisión francesa, Francia 24, este canal de la televisión francesa, sobre un secuestro en Cocula, que es lo que tenemos 72 horas después. Sí es cierto que hubo un secuestro, no es actual, no fueron 33 personas como decía la televisión francesa, sino seis, no fue en la secundaria que decía que había sido, sino fue en las cámaras, un conflicto entre delincuencia organizada, no era algo inédito, insólito, que no se conociera, no era un secreto, estaba publicado en la prensa, o sea. Y lo reconoce el gobernador. Sí, lo reconoce el gobernador. O sea, Francia 24, pues difundió una noticia mala en términos de calidad, descontextualizada y además muy vieja, en un contexto distinto que le da otro, tiene otra dinámica a la misma información, pero aquí lo que nos refleja todas estas deficiencias de la información, es la enorme credibilidad que tiene cualquiera frente a la autoridad. Pero en particular prensa extranjera, porque luego de Tlatlaya, que es el primer evento que nos enteramos, yo creo que de esa manera por prensa extranjera, yo creo que pasa a tener otra dimensión. Ningún tema más interesante para demostrar la batalla por las mentes y la comunicación política que este caso. Donde una nota absolutamente equivocada por todos lados. ¿Qué fecha, ese número? Tiene más valor en términos de credibilidad que la palabra de todas las autoridades, incluido el director de la escuela secundaria que dijo, aquí no falta nadie, ¿verdad? Bueno, 6% de los impactos, este acuerdo que acabamos de ver entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral para dar, para garantizar seguridad electoral. Debemos decir que si las elecciones fueran hoy, en ninguna parte del país habría problema para desarrollar las elecciones. de cualquier manera, están trabajando para que esto se fortalezca. Pero sí, esto es muy importante, porque ante todo lo que vemos, está clarísimo, dicho perfectamente por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, no habría ningún problema en ninguna parte de esta nación para hacer elecciones. No, no, Guerrero, es decir, incluido, no habría problemas en Guerrero. 5% de los impactos, bueno, pues continúa la caída del peso. Se depreció de miércoles a jueves 8 centavos y está el tipo de cambio en 14.08 pesos por dólar. Este es el peor nivel del peso frente al dólar desde junio del 2012. Uno dice, pues, ¿cuántos mexicanos se habrán ido al Black Friday en Estados Unidos que hubo tanta demanda? Creo que está pasando otra cosa. Creo que está pasando otra cosa. Tanta demanda. Sí, pues, sí. Y el Black Friday es hoy, técnicamente, es hoy... Sí, sí, se combina también con la caída de los precios de petróleo, que ha sido, que es muy importante, esta batalla que libran Estados Unidos y Arabia Saudita por los precios de petróleo, pues, tumbó una vez más el precio del crudo y lo colocó en un nivel que no existía desde el 2010. Y que no está en el país. Que, curiosamente, no está en el país algo tan importante como la caída del precio del petróleo. Es mucho más acentuada la caída del precio del petróleo que la propia depreciación del peso frente al dólar. Pero esto es lo que tenemos en la oferta informativa del PAI, de la agencia Intel. La nota en las portadas, revisando las portadas, es interesante ver cómo reflejan las... Porque algunas son genéricas, otras son muy particulares. Algunas son, con detalles, tratan de resaltar lo que ellos pensaron que está... Que es lo más importante del discurso. Por ejemplo, Milenio resalta detalles, ¿no? Treinta y dos policías únicas sustituirán a mil ochocientos municipales. Entonces, tú lo podrás interpretar como quieras. Algunos dirían, órale, vamos a tener meros policías. No, o sea, eso lo vamos a conversar más adelante. Pero la portada de Milenio podría crear algo de confusión por eso. Y luego el Excelsior Peña Nieto lanza reforma de justicia. Pues fue parte de lo que hizo, pero fue mucho más... Mucho más que eso. Presidente Enrique Peña Nieto Plan, lo reciben con reservas. Esto es la portada de La Universal. Ya empiezas a ver como ya opiniones de este evento. La razón, el presidente se hace cargo de la gravedad del momento. También es una interpretación muy de la razón. Tiene pompones. Y el financiero Peña replantea la ruta. Yo no sé si está replanteando la ruta. A mí no me es muy claro que hay un cambio importante en estos anuncios. O sea, creo que está tratando de retomar... Hay un giro programático. O sea, no cambia la ruta, hay un giro programático en el cual incluye la parte que tiene que ver con reformas a la justicia. O sea, tiene que ver algo muy importante que lo vamos a ver porque yo creo que es de lo más destacado. Este plan en los estados del sur, que es la cuenca del descontento, es mucho más que simplemente justicia. Es mucho más que no hay un cambio de ruta. Es precisamente lo que hace para que no se modifique la ruta. Ahora, el tema de si hubo... Todo esto sucede, estas declaraciones del presidente sucede. El mismo día en donde están hallando o ya empiezan a reportar que hayan 11 cuerpos más en Guerrero. O sea, estos actos de barbarie en donde quemaron los... Le cortaron la cabeza a esta gente, quemaron los cuerpos y los fueron y los esparcieron en el campo. Sí, se preguntarán, ¿y cómo es posible que con 2.000 policías federales haya sucedido esto? Sucede porque está del otro lado donde se encuentra la policía federal. Hay que señalar también. Porque no es como ayer, cuando escuchamos la información, dijimos, bueno, en las narices de la policía federal no. Pero no fue. Por llamar, por hacerlo de una manera muy grotesca en un mapa, está la autopista del sol. Si uno lo ve de frente en el mapa, iguala, Chilapa y Chilapa igual están del lado izquierdo. Chilapa de Álvarez está del lado derecho. Y la fuerza federal se encuentra del lado izquierdo. En tierra caliente. En tierra caliente. No, lo que... Sí, pero es que... Seguí haciendo. Sí. Pero sí es muy importante porque entonces ubicamos perfectamente la crítica. Bueno, si está tan caliente Guerrero, ¿por qué se quedan en tierra caliente? ¿No? Podrían expandirse un poco más. Sí. Porque no había policía federal. Hay información totalmente confusa sobre qué es lo que sucedió porque en la víspera había habido reportes de... De una balancera. ...de enfrentamientos, ¿verdad? Ahí, pero al no haber realmente presencia federal, al no haber presencia federal in situ, pues tardó en llegar y fueron los agentes ministeriales de la PGR, de la Procuraduría Estatal, de la Procuraduría Estatal o Fiscalía General de Guerrero, quienes se encuentran estos cuerpos. Aquí el tema es que sucede en un momento y tienes toda la razón, o sea... Sí, pero el contexto es terrible. El contexto es terrible. Y son actos de barbarie de nuevo. Y entonces muchos dirán, bueno, seguramente eran del crimen organizado. No importa. Tú no puedes tener en un país que los criminales sienten que pueden hacer este tipo de actividades el mismo día en que el presidente está haciendo estas declaraciones y tiene la policía al otro lado. Sí, porque parece el hecho en sí mismo es un reto al Estado mexicano. Claro. Tres portadas destacan el tema de la caída del crudo, el universal, falla nuevo intento por parar caída de precios, el financiero ya se va por la consecuencia, caída del crudo, traer riesgos para la ronda uno. Es decir, ellos ya hablan de los peligros que implica más allá del precio, finanzas, y en el sentido de milenio, la OPEP dividida y el crudo hundido. Por eso ya me llama la atención que no estén del PAIC porque creo que sí nos pone... Que hay más cosas que tenían que estar incorporadas en la economía. Y sí, sí, sigue habiendo mucha confusión en cómo están reportando estos secuestros que sucedieron el año pasado en Cococutla. El universal dice que fueron 17. Sí, que bueno, ahí también en una nota interna del universal creo que lo describe mejor. Chocan las versiones sobre plagio colectivo en Cocula. Interesante porque esa tendría que haber sido la cabeza en la primera plana. Y en la primera plana dan por sentado una de las versiones. Sí, una de las versiones. Y es confirman plagio, pero no dice confirman plagio, pero de hace un año. Es que los tiempos son importantes. No es lo mismo un secuestro, que no sé por qué le dicen plagio, porque tiene sus pequeñas variaciones. Entonces, un secuestro en el contexto de los últimos dos meses es totalmente distinto a un secuestro de hace un año. Aunque el delito y el impacto sea exactamente lo mismo. Es el contexto en el entorno social y político. Lo que hace es la gran diferencia. A mí lo que me preocupa es que existe este choque de opio. O sea, en cualquier otro país te secuestran a seis personas al mismo tiempo, o 17, o 43. Es una super nota en todos los periódicos nacionales. Bueno, Ana María, ¿por qué no se reportó bien hace un año en la prensa de la Ciudad de México y en la prensa nacional? Porque no nos importaba. Esa es la realidad. Porque era una estadística. Porque lo que está sucediendo en este momento es como decir, bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros en los medios que no le dimos atención? Y hoy sí, un año después, traemos toda esta discusión porque el contexto cambió. Y tienes toda la razón. Esto debe haber sido un escándalo. No, hoy. Hace. Y el cuestionamiento, como dices tú muy bien, Raimundo, de qué es lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que no estamos reportando, por ejemplo, lo que está pasando en Tamaulipas? O en Jalisco, que claro que vamos a hablar de eso en un momento. Qué interesante que lo haya metido en la lista de... Exacto. Fundamental lo de Jalisco. Sí. Fundamental. Lo metió el presidente en la lista de estados que hay que apoyar. Como cuando metió el Estado de México en los estados de crisis. Lleva el presidente hablando tres meses de Jalisco y no lo estamos escuchando. Exacto. He hablado. En prensa internacional, rescatar que tanto en algunos portales, USA Today, Washington Post y prensa electrónica, sugieren que podrá haber un buen número de las compras de este viernes, lo cual indica confianza del consumidor. En el caso de Nueva York, hay un récord de compras en Macy's, que ya es un indicador muy positivo para... y lo es para nosotros también. Macy's es la gran, 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 gran tienda de las clases medias. Sí. Y entonces ellos ya creen que, aunque no ha acabado Black Friday, de hecho empieza, lo que preven es que puede haber un muy buen indicador al final. Es un récord. Están hablando de que va a haber un cambio... Así es. ...cuantitativo de lo que se está viviendo en Estados Unidos desde el 2008. Y también en el Washington Post, en primera plana, una foto muy emblemática de ilegales que dicen que están en casa por ahora legalmente. Sí, hablando del... Y el presidente Barack Obama incluyó el discurso o comentó sobre los inmigrantes y la importancia que han jugado en la historia y en la cultura estadounidense. Eso lo menciona dentro del contexto de la cena de Thanksgiving, que también es muy emblemática en Estados Unidos. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer café. Programa Paisano Brindó atención a un millón trescientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve con nacionales. Proporcionó información a diez mil ochocientos cuatro mexicanos a través de llamadas telefónicas. El dato útil para comentar en el café. Maestro José Gabriel Luján, Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas, sesenta alumnos, fuera de su horario de trabajo, logró formar con sus alumnos grupos musicales. Ya está organizando conciertos a nivel estatal. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. Sente, unidad, orgullo, compromiso. Cuando pasa de seguir, a dirigir, eso es ser select. Cuando pasa de querer, a poder, eso es ser select. Para usted que ya es select, hay un banco que conoce sus altas expectativas. Santander Select. Con atención personalizada de ejecutivos altamente capacitados y productos diferenciados. Venga a conocer el mundo Santander Select. La puerta de acceso a beneficios exclusivos para usted. Santander Select. Mexicano, si estás harto de los gasolinazos, ¡súmate! Si los altos impuestos afectan tu ingreso, ¡súmate! Si consideras que hay corrupción en el gobierno que te perjudica, ¡súmate! Si piensas que las reformas y la privatización del petróleo son un saqueo para el país, ¡súmate! Por eso, urge la organización ciudadana, ¡súmate hoy! Solo juntos podremos defender un México para los mexicanos. Te esperamos en el Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. ¿Quién de estos artistas descubrió a una fan en su habitación de hotel? Empiezo a quitar la ropa y había una chava adentro de la cama, tapada. ¿Quién de ellos se niega rotundamente al matrimonio? No, yo no quiero averiguar para qué. ¿Quién ha rechazado propuestas laborales en otro país por quedarse en México? Hay muchos rumores de otros lados, pero México está por delante. No hay duda. Todos los domingos, las charlas más íntimas y los secretos jamás contados serán revelados. Platicando con Arasraki, 22 horas, Proyecto 40. ¡Qué bueno que ya estoy vacunado! No dejes que el virus de influenza se convierta en una realidad. Influenza no es un juego. Puedes contagiarte y contagiar a los demás. Además, si perteneces a alguno de estos grupos, es muy importante que te vacunes. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegure el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, haz de millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasiónate, asombrándote con la grandeza de Palenque. Viviendo una aventura en Montebello. Disfrutando de la magia de San Cristóbal. O disfrutando Agua Azul. Alegrándote con los parachicos. ¡Tú también, Chiapasiónate como yo! No todas las SUVs están hechas para el camino. No todas las SUVs están hechas para ti. Ford Explorer, sí. Vive la incomparable experiencia de manejo que hace ver fácil a las curvas más difíciles y supera cualquier tipo de terreno. Ford Explorer. Todos los terrenos. Una sola SUV. Ford. Ford. Go further. Fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, tras los hechos ocurridos en Iguala, son el objetivo de las 10 medidas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. El grito de todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. El grito de todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México. La primera medida es una iniciativa para expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada. La segunda medida define las competencias de cada autoridad en el combate al delito. La tercera es una iniciativa de reforma constitucional para establecer las policías estatales únicas. Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más de 1.800 policías municipales débiles que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces. La cuarta medida es el establecimiento de un número telefónico único a nivel nacional para emergencias. Este número será el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial. Además, se impulsará el establecimiento de la clave única de identidad y la implementación de un operativo especial en la región de Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán. Como séptima medida, el presidente enviará para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión una agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. En materia de derechos humanos, anunció como octava medida un conjunto de acciones que incluyen una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética. Se publicará el reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas. En el ámbito de combate a la corrupción, el mandatario respaldará el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia que se discute en el Congreso de la Unión. La última medida será para fortalecer la transparencia. La Secretaría de la Función Pública desarrollará un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El presidente Peña Nieto destacó la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza en el sur del país, a través de la creación de tres zonas económicas especiales, el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y los municipios colindantes al puerto Lázaro Cárdenas. La mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tienen su origen precisamente en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Para revertir esta situación, tan solo en infraestructura, el gobierno de la República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en estas tres entidades del sur. El mandatario explicó que estas medidas se suman a las reformas aprobadas e hizo un llamado a la población a seguir avanzando juntos por la construcción del México que todos queremos. El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias. Pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos. Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. En general, yo pienso que la mayoría son buenas protestas. Por eso quiero aclarar para que entiendan mis siguientes comentarios. Son buenas propuestas. El problema es que no sé si era el discurso que necesitaba el presidente el día de ayer ante la crisis que se está viviendo en el país. Entonces, por ejemplo, creo que el discurso que se estaba esperando era algo que podría asegurar que no sucediera algo como Ayotzinapa o la desaparición de estos 43 muchachos otra vez en forma inmediata. O que hubiera una sensación de que hay un cambio importante dentro del funcionamiento del gobierno para dar esa sensación de que no podría suceder otra vez este tipo de situaciones. Y no está eso en el discurso. En los tres primeros puntos, principalmente los dos primeros, te eleva el costo de la impunidad. O sea, se puede evitar otro en Nueva Ayotzinapa, no se puede erradicar esa posibilidad. Lo que sí es que si esto se aprueba, la próxima vez que esto sucede lo van a pensar dos veces. ¿Por qué? Esta ley contra la infiltración del crimen organizado, esto me parece muy de tejido sumamente fino porque no sabemos cómo va a venir la discusión porque ataca directamente al federalismo, al municipio libre. Y esto, lo que dijo el presidente, es cuando tengamos un indicio de que está vinculado, el gobierno federal va a asumir, no la policía, va a asumir todas las funciones municipales. Es decir, al indicio, cuando se tenga el indicio, que eso es lo que dijo el presidente, va y arrebata por completo el poder a las autoridades elegidas. Este es un asunto de federalismo y de municipio libre. Es casi declarar estado de sitio en un municipio. Eso es. Esto, bueno, este es un mensaje para los alcaldes, pero vamos a irnos a la otra. ¿Cómo se va a hacer? O sea, al indicio, ¿qué es lo que se define como un indicio? ¿Una llamada anónima? Investigaciones que todavía no se terminan de judicializar. ¿Qué es un indicio? Y esto, esto si entra a una discusión en el Congreso, no va a pasar. Porque tiene muchas ramificaciones que minan el federalismo. Ahora, se entiende perfectamente cuál es el interés y cuál es el espíritu de esto. Es para decir, este es el punto número uno, porque esto es lo que va a impedir que haya Ayotzinapas de una manera fácil, automática, mecánica, o que la gente cree que se puede salir con la suya. Si esto entra a una discusión en el Congreso, insisto, no va a pasar. Para que esto pueda pasar, se requeriría un voto, no es un voto de confianza, se requeriría una acción como la que hizo el Capitolio cuando el presidente Bush pidió el acta patriota, que lo que hicieron fue un voto responsable. Es decir, un acto de fe es un acto ciego. Un voto responsable es decir, a ver, Paco, tú me dices que con lo que tú me planteas, tú resuelves, te voy a dar mi voto responsable y ni siquiera voy a meter a cuestionarte si lo estás haciendo bien o mal. Tú me dices que esto lo resuelve, te lo doy. Si no lo haces bien, ya nos vamos a ver. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Anaya? Son efectos prácticos. Pero Ricardo Anaya, presidente del PAN, como el presidente del PRD, Carlos Navarrete dice, no podemos simplemente dar un voto y responsable por no ver si firmar cheques en blanco y dárselo como un cheque en blanco. Sí requiere el presidente en este momento un cheque en blanco si entendemos la urgencia. Y la urgencia es que el Congreso se va a receso el día 15 de diciembre. Entonces, vamos, extendamos los plazos. 15 de diciembre. Podría haber un periodo extraordinario del 16 al 19 de diciembre. Ayer lo anunció Malio Fabio. Dice, ahora, si no se procesa por la vía de un voto de esta naturaleza, no va a salir. Y aquí es donde entra una etapa interesante que está detrás de todo esto. El presidente dice, la responsabilidad no es nada más mía. Y esto se va al Congreso. Entonces, ahora sí, ustedes... Háganse chamba. Ustedes tienen aquí, para usar esta metáfora, tienen el balón en su cancha. Digan ustedes qué quieren que hagamos. Si el 19 de diciembre no hay nada, el presidente va a poder salir a la opinión pública y decir, mire, lo propuse. Aquí dicen que regresan en febrero del receso. Y esta era una emergencia nacional y el costo político se lo va a transferir a los partidos en el Congreso. Entonces, esto es interesante que tiene todos estos pequeños detalles delicados porque sí viene, choca con algunos aspectos del federalismo y del municipio. Ahora, lo que estás diciendo es que una situación normal no pasaría. En el contexto actual, yo quiero ver... Claro, eso es lo que tienen que evaluar los partidos. Esta es una medida extraordinaria para un momento extraordinario. Algo similar se quiso proponer, pero se hizo muy mal, por eso no se aprobó, la ley de seguridad nacional. Porque esto literalmente entra dentro de un contexto de cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en situaciones en donde hay ingobernabilidad por diferentes razones en un municipio. Entonces, el problema es la inmediatez y la capacidad que tiene el Estado de asumir todas las funciones. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿qué pasó? Porque de plano toda la policía municipal estaba infiltrada. Tú tenías situaciones en donde está un policía municipal y tenía como chaperón a dos soldados. Entonces, iban y te paraban para multarte porque te habías pasado un alto, pero ahí estaban los dos policías encima porque los militares no pueden asumir funciones de policía municipal. Bueno, aquí entra lo que estás diciendo en el punto número dos, que es la redefinición del sistema de competencias en materia penal, que me parece que es un mensaje muy, muy dirigido a los gobernadores. Decirles, señores gobernadores, esta es una responsabilidad compartida, asuman ustedes su parte. Ahora, de hecho, nos están comentando que nos está acompañando por teléfono César Camacho, presidente nacional del PRI. ¿Cómo estás? Muy buenos días, César. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días a Raimundo y también a Paco. Buenos días. Buenos días, presidente. Oye, César, ya están surgiendo algunos cuestionamientos de algunos aspectos, algunos detalles de las propuestas que puso sobre la mesa el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer, pero lo que estábamos comentando aquí es ¿va a tener los diputados y los senadores la capacidad de poder procesar en buen tiempo todas estas propuestas que está planteando el presidente? Bueno, creo que hay que apercibirse de la urgencia con la que hay que resolver estos asuntos. Ellos obviamente tienen sus ritmos, sus tiempos y hay que tener presente que les faltan cuatro sesiones ordinarias. Pero bueno, siempre hay opciones. Trabajar un día más a la semana o más de uno o trabajar, alargar el periodo, o mejor dicho, me corrijo, convocar un periodo extraordinario pegado al ordinario. Nosotros por lo pronto, y hoy debe estar un desplegado circulando, los legisladores del PRI han expresado un voto de confianza a los planteamientos del presidente. De suerte que, sabiendo que tenemos que hay más interlocutores en esas cámaras, nosotros queremos procesarlo pronto. Habida cuenta que son asuntos que requieren la atención más rápida posible. Sí, César, tú hablabas ayer de una propuesta complementaria que va a desarrollar el PRI en los próximos días. ¿Nos puedes adelantar cuáles serían los temas en los cuales a ustedes les interesa complementar esta propuesta del presidente? ¿Cómo no? Nosotros, por ejemplo, queremos activar mucho la participación ciudadana de PRIistas o no, a efecto de que muchas de estas acciones se ven acompañadas tanto por propuestas como por participación en, diríamos, en la vigilancia, en el acompañamiento ciudadano a la implementación de las medidas. Nosotros también queremos contribuir a que los presidentes, síndicos y regidores, y me refiero al nivel municipal de gobierno porque creo que tanto en lo relacionado con la seguridad pública como en general, las tareas, las funciones municipales son las que impactan de manera más inmediata a los ciudadanos y allí queremos insistir en la, en el perfeccionamiento del quehacer público municipal, tanto para aquellos que están en funciones como para aquellos que se quieren convertir en candidatos a ediles. Es decir, a veces se cree que con buena voluntad se puede gobernar un municipio, creemos que la voluntad es indispensable, pero que es insuficiente. Entonces, estas cuestiones creo que van a ayudar mucho, insisto, en el entendido que este tipo de medidas complementarias de capacitación, de profesionalización, no son exclusivas de PRIistas, son con el afán de contribuir al profesionalismo y a la capacitación. Creo que el hecho de que hayamos sentido puentes en los últimos meses con muchas organizaciones de la sociedad civil nos permite ser un puente eficaz, entre muchas de ellas que no encuentran un fácil acceso a las autoridades municipales, queremos ser esa bisagra eficaz. Pero bueno, está en ciernes este planteamiento que haremos público el lunes. Presidente, ¿cómo estás? Esto que estás diciendo ahora ya lo adelantabas desde hace algunos días en un foro, y ya tú veías este vínculo de sociedad civil compartidos como algo esencial, necesario. De los 10 puntos que planteó el presidente, yo veo que él ya habla en estos términos, por lo menos en el punto 8, fortalecimiento de los instrumentos para proteger los derechos humanos. ¿En qué otro punto tú verías esta colaboración cercana de sociedad con partido, con gobierno como tal? Bueno, nosotros queremos que todos los ayuntamientos y diputados locales de extracción PRIista estén listos para llevar a cabo una especie de adecuación, una especie de aterrizaje al ámbito municipal y local de estas medidas que seguramente tendrán que ser, diríamos, matizadas, precisadas, desarrolladas. Habida cuenta que aunque somos un país, digamos, en general homogéneo, hay muchas salvedades seguramente, nosotros querríamos hacer trajes a la medida en los sitios en donde tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos. César, ayúdanos a tratar de entender qué es lo que debería de suceder ahora ante el anuncio, ante estos anuncios del presidente Enrique Peña Nieto. Y te pregunto esto porque obviamente este discurso se hizo ante la percepción, y yo creo que la realidad también lo refleja, de que estamos viviendo una crisis, no solamente por la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, sino el hecho de que están apareciendo más fosas, más cuerpos, las protestas, la forma en que las protestas se están volviendo más violentas. Entonces, uno asumiría que este discurso, de una forma u otra el presidente estaba tratando de poder empezar a resolver esa crisis. Pero no me... Yo veo el discurso, veo... Hay muy buenas propuestas que pone sobre la mesa el presidente, creo que hay muy buenas intenciones de los legisladores, pero no me es muy claro cómo esta propuesta a corto plazo va a resolver lo inmediato. Bueno, yo creo que es evidente que Ayotzinapa marca, y no exagero la nota, un antes y un después en México. Yo creo que sacudió no solo conciencias personales o de los familiares, sino obviamente movió a la sociedad, a la sociedad mexicana y a muchos observadores de fuera, y obliga a políticos, a partidos, y muy especialmente a las autoridades, a mostrarse sensibles y dispuestos a hacer cambios. Pero estos, yo los advierto en los anuncios de ayer, en el gran anuncio de 10 medidas, de corto, de mediano y de largo plazo. Los de corto, por eso yo creo que no solo es para resolver esta crisis que emergió de Iguala y por los muchachos de Ayotzinapa. Creo que hay sitios, hay igualas en potencia, y nadie quiere que emerjan o nadie quiere que desborden la vida institucional. Creo que por eso medidas de cortísimo plazo y obviamente efectivas como la presencia policiaca y de las Fuerzas Armadas en tierra caliente, es una medida material de cortísimo plazo para, diríamos, poner un cerco en sentido figurado a una zona que evidentemente presenta fenómenos sociales, económicos, o de, digamos, una situación criminógena muy parecida a la de Iguala. Entonces, es una medida de cortísimo plazo. Las leyes que el presidente o las iniciativas de ley que el presidente y del cambio constitucional que está mandando, son para que el Estado mexicano cuente con instrumentos para evitar que haya más igualas y la política social es todavía mucho más de corto, mediano y largo plazo porque se trata de prevenir situaciones como esta generando mayor igualdad en estados que históricamente han estado rezagados, los del sur, él mismo lo describía, sitios como los polos de desarrollo que no solo se trata de generar buenas condiciones urbanas, sino de generar empleo, de atraer inversiones, de hacer que la gente se arraigue a sus sitios y que el arraigo no sea equivalente de pobreza, de marginación, de atraso. Creo que revelan una adecuación incluso del Plan Nacional de Desarrollo que en sus grandes casos no tiene cambios, pero que sí obedece a arreglar la emergencia y a ver hacia adelante en el mismo rumbo que se había trazado el presidente desde el inicio de la gestión. Se saltó a caso de mencionar cómo está pues anclado en una buena medida del Plan Nacional de Desarrollo, de hecho hay una serie de propuestas del presidente que están ya contempladas, están reempaquetadas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con este desarrollo económico en los estados del sur, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues en realidad lo que hacen es empaquetarlo y lo montan sobre las obras de infraestructura que ya se están desarrollando, las carreteras o sobre toda esta red de gasoductos con los cuales dentro de la reforma energética creo que iban a conectar el sur del país. Menciono esto, menciono lo de la clave única de identidad que es el viejo debate sobre la cédula de identidad, menciono también lo de la policía estatal única que es una propuesta del presidente Felipe Caderón saboteada por cierto por los alcaldes del PAN en su momento por mencionar algunos de los temas que no son nuevos, es un reempaquetamiento incorporados en un decálogo. Entonces no hay mucha sorpresa para las personas más enteradas de este tema por lo cual hay este escepticismo que hoy habrás notado muy bien tanto en la prensa mexicana como también en la prensa internacional donde el sabor de boca es que no estuvo realmente, como decía Ana María a la altura de las expectativas. ¿Cuál es tu sabor de boca sobre esta postura tan escéptica, tan generalizada en la opinión pública? Bueno, lo que creo es que urge que empecemos a ver resultados derivados del decálogo. Yo respeto a quienes piensan distinto, yo creo que las medidas son esperanzadoras. Creo que a los partidos, y hablo de todos, aunque el mío tiene una responsabilidad subrayada porque es el partido en el que milita el presidente y respaldamos al presidente, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar cada uno en su ámbito y el ejecutivo con los otros ámbitos de gobierno a hacer lo propio. Por lo pronto, el Poder Legislativo tendrá a partir de lunes un cúmulo de asuntos importantes y diríamos una agenda abultada. Veremos seguramente debates intensos. Estaremos listos para fijar nuestra propuesta e insistir en el aval de estas iniciativas. Por lo demás, convengo contigo que muchas de estas medidas no son nuevas. Lo que pasa es que tenían ritmos diferentes o estaban en paquetes distintos. Ahora se integran en un paquete que tiene como propósito reaccionar positivamente y yo hago votos eficazmente, rápidamente, a los problemas que estamos viviendo, prevenir la emergencia de otros y sentar bases para el mediano y el largo plazo porque soy un convencido de la bondad de las reformas transformadoras que, por cierto, son méritos de todos los legisladores de todos los partidos, subrayadamente del presidente que fue el detonador de este paquete reformador porque urge que esas reformas se pongan en marcha, en operación. Urge el crecimiento económico, urge que el país, no solo por razones económicas atraiga inversión, sino porque la inversión es expresión de confianza. Por eso, bueno, lo que yo creo es hay que echarlas a andar, hay que verlas en operación. En mi caso, vamos a contribuir a que así ocurra y vamos viendo cómo el escepticismo cambia por, digamos, optimismo fundado con el único lenguaje posible en estos casos, que es el de los resultados. Presidente, ¿cómo evalúas la reacción de tus colegas, en este caso Navarrete, del presidente del PAN, Ricardo Anaya? Parece que ellos también reaccionaron con suspicacias o por lo menos están pidiendo que se explique más de los cómos y no solamente de los propósitos de los 10 puntos. Bueno, las explicaciones creo que son merecidas para ellos y para los ciudadanos que las demanden. El escepticismo me parece que es más una posición política. El primer, lo primero que documenta lo que estoy diciendo es su ausencia el día de ayer porque estaban invitados. Es decir, antes de conocer el contenido del decálogo o que iba a ser un decálogo, sencillamente no fueron. Están en su derecho. Es una manera de expresar una posición respetable. Bueno, las explicaciones todas las que se necesiten. Por lo demás, yo lo que querría, lo que esperaría como mexicano es un debate de altura, no una descalificación a priori, sino una discusión a fondo, no sólo de los qué, sino los cómos. Estoy de acuerdo en que se tiene que hacer más en un país abierto, democrático, transparente, donde nada se puede hacer en el secreto de una oficina. y lo que sí esperaría es buena disposición para construir esta plataforma sobre la que queremos que el país se monte y acabe de descollar y despegar. César, una última pregunta. Sí, en la mañana. Como Raimundo comentó sobre esta... ¿Quién va a asumir la responsabilidad política si es que las propuestas del presidente al llevarlas a las cámaras no son aprobadas inmediatamente? Y aquí la especulación fue que es una forma de empujar el costo político hacia los partidos, hacia los legisladores, particularmente el PAN y el PRD, porque serían los que podrían detener estas propuestas y su aprobación en forma inmediata. ¿Por ahí va esta jugada política, César? No, esa interpretación me parece sofisticada. Esto es fair play. A ver, las iniciativas irán tal como como se dieron a conocer ayer, obviamente con todos los detalles. Si hay legisladores y estarán en su derecho que tienen una posición distinta, lo que espero es que no sea irracional. Sí, sí. Que se explique que se diga a voz en cuello los porqués de las posiciones. Nosotros asumiremos esta posición de respaldo si hay que hacer ajustes. También me parece que es normal en un sistema democrático con un legislativo maduro y donde, por cierto, nadie olvida que no tenemos la mayoría y en muchos casos es reforma constitucional que demanda mayoría calificada. Sí. Entonces, en nuestro caso es toda la buena intención, sabemos la condición en la que estamos en el Congreso y lo que necesitamos para reformar la Constitución y vamos para adelante. Nosotros vamos a impulsar las reformas y si alguien tiene una opinión distinta, insisto, que será respetable, que aduzca razones, argumentos y bueno, pues así cada quien asumirá los costos de sus hijos o no. Y aquí Raimundo dice que gracias por lo de sofisticado. César, la crítica no es a ti, la crítica es a Ana María por frasear la pregunta de manera mañosa. Yo, mañosa. Oye, oye, César. Un pequeño margen de risa es saludable. Oye, César, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo fraterno. Gracias, César Camacho, presidente del PRI. ¿Qué les pareció? Pues, bueno, está muy metido, es muy grande este plan. Mencioné yo algunas de las cosas que ya están. Yo no sé por qué no está algo que se iba a anunciar que era la creación de una guardia nacional. Sí. Es raro, porque se quedaron muy limitados en la parte de la policía estatal. ¿Pero no es la alternativa? ¿No era una u otra? No, no. Era policía estatal y además guardia nacional. Bajo la responsabilidad del gobernador de una guardia nacional, un nuevo cuerpo. ¿Qué podía haber sido? Pero eso podía haber sido la gendarmería. Era la idea de la guardia. Pero vamos, se iban a reempaquetar esto, llevar la gendarmería a un nivel más como carabinieres que como la guardia nacional española. Más quizás como la gendarmería francesa. Ya. entre policía y fuerza militar o policía militar. Pero el modelo sí era el español, ¿no? Entonces... Es que... Es que eso... Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero esta guardia nacional no está, yo no sé todavía por qué, hay muchos temas que sería imposible que nosotros en este espacio pudiéramos desarrollarlo. Vámonos, vamos a un corte. Regresamos. el... Sí, o sea, y de hecho... Programa Paisano. Participan 1,172 observadores de la sociedad civil. Están instalados 192 módulos fijos en la República Mexicana. El dato útil para comentar en el café. ¿Cuán informados estamos? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Si elevamos al cuadrado conocimiento, espectáculos, historia y diversión, nos da un resultado de entretenimiento inteligente. La fórmula para proyectar tu intelecto. De lunes a domingo en Proyecto 40 tenemos un espacio para expandir tus ideas. Proyecto 40. Cuando quieres perder kilos hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúas solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Cada día vive un estilo de vida diferente. Hey, no te preocupes si cuidarme solo. porque la vida en cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40. Él es Mario, integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación Mover a México Gobierno de la República Esto es real y está pasando algo aquí y no podemos negarlo. ¿Qué diablos es eso? Me miró a los ojos con una mirada muy penetrante. Es la primera vez que veo que el corazón de alguien muerto de pronto vuelve a latir. Entrate a un mundo extraordinario. Caledoscopio De lunes a viernes 17.30 horas Proyecto 40 Con ProGol ProGol media semana y mi ProGol cualquiera puede ganar. Anota y gana con la quiniela que más paga. Demuestra tu conocimiento del fútbol nacional e internacional. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Cuando pasa de seguir a dirigir eso es ser select. Cuando pasa de querer a poder eso es ser select. Para usted que ya es select hay un banco que conoce sus altas expectativas. Santander Select con atención personalizada de ejecutivos altamente capacitados y productos diferenciados. Venga a conocer el mundo Santander Select la puerta de acceso a beneficios exclusivos para usted. Santander Select El primer paso es ir a tu clínica. Bájale a las grasas al azúcar y a la sal. Haz ejercicio y toma mucha agua. Chécate, mídete, muévete, recuerda. Más vale prevenir. Un paseo por la historia de la ciudad. El foco. Domingo 17, 30 horas. Proyecto 40. No se veía. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en El primer café agradeciéndoles a todos ustedes que nos están mandando mensajes, comentarios por Twitter. Tenemos varios comentarios que queríamos mencionar. Paco, ¿cuál es? Tengo la impresión, no sé si coinciden con ello, que algunas de las medidas más comentadas sobre todo en redes sociales son las concretas. Sí. No tanto las de propósito, sino las de transparencia que es el punto 10, no la de corrupción que es el punto 9. Creo que hubo muchos comentarios sobre el 9. Muy negativo. Muy negativo. Sobre la clave de identidad. También. Y Alexia Barrio hace un comentario que me parece importante destacar en el punto 3 cuando se habla de dónde deberían, qué estados deberían de ser los primeros en asumir la iniciativa de modelo de policía estatal única. El presidente dijo Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Alexia pregunta ¿y por qué no Edomex? Sí. Y también que nos lleva al comentario de Jalisco. Que tú tú estabas diciendo Raimundo que el presidente sigue insistiendo que algo está pasando en Jalisco. Desde que de la nada en una entrevista con el diario El País mencionó como un foco rojo Jalisco, nadie lo hemos escuchado. Lo ha repetido ya en cuando menos un discurso en este periodo de ayer también. ¿Qué es lo que tiene Jalisco? Tiene infiltración del crimen organizado en instituciones. Eso es número uno y lo están investigando. Y la otra es que el gobernador tiene un padre que es muy metiche. El padre es juez y cuando digo muy metiche es que lo que se está generando en Jalisco es una gubernatura bicéfala. Entonces, cuando hay poderes bicéfalos y uno de ellos es metaconstitucional, pues lo que se abre es a muchas posibilidades de, digamos, irregularidades y sobre todo de percepciones y la corrupción es muchas veces de percepción y luego a veces la percepción tiene un fundamento. Entonces, si tiene un padre muy metiche y el gobernador muy débil para decirle al padre, pues tienes que comportarte como mi padre y tienes que comportarte en tu papel de juez, pero tú no puedes gobernar conmigo y tú tienes un fiscal que no ha podido realmente resolver el entorno de penetración del crimen organizado en varios municipios, en la, por ejemplo, en la zona de Tlaquetaque donde hemos visto ya varios incidentes fuertes, Bueno, el asesinato de un diputado federal. Entonces, sí creo que de los gobernadores, el único gobernador que sigue metido en este tema y que no lo hemos visto, pero que evidentemente el presidente ya lo vio es Aristóteles Sandoval en Jalisco. Entonces, yo retomo tus comentarios para decir donde no se quiso meter el presidente y no sé por qué no lo hizo, pues en el primer punto debería, dice, ley contra infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales y gobiernos estatales. O sea, aquí el problema es que si es fácil acusar a los gobiernos municipales de estar infiltrados porque y los gobiernos estatales y no se quisieron meter con los gobernadores. Yo les dejo con ese comentario. Es definición del sistema de competencia y contra la impunidad. Ahí están los gobernadores en el previo, en el punto 2. no sé, yo no creo que los gobernadores se hayan sentido aludidos después del comentario. y a mí me gustaría y a mí me gustaría, bueno, si no están las rodillas entonces no saben que están parados. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, nos vemos el lunes de nuevo aquí en el primer café a las 7 de la mañana. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Sí, 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 sí. ¡Gracias!